Una cazadora experta que se mueve con agilidad entre las copas de los árboles de las selvas africanas, con un cuerpo esbelto y un veneno neurotóxico capaz de paralizar a sus presas en segundos. La Mamba Verde es una verdadera obra maestra de la naturaleza. La Mamba Verde, conocida científicamente como Dendroaspis angusticeps, es una serpiente que combina una belleza sorprendente con un poder letal, originaria de las selvas tropicales y costeras del este de África. Esta serpiente, Arborea, es una de las más rápidas y peligrosas de su especie. Aunque no tiene la misma temida reputación que su pariente, la Mamba Negra, su veneno es igualmente devastador, con su cuerpo esbelto, movimientos ágiles y un veneno neurotóxico capaz de matar en pocas horas. Su apariencia y comportamiento la convierten en un depredador formidable y en una criatura fascinante para los expertos en reptiles. La Mamba Verde se distingue por su coloración brillante, que puede variar de un verde intenso a un tono más claro, casi esmeralda. Esta coloración le permite camuflarse fácilmente en el follaje de los árboles y arbustos de las selvas tropicales y subtropicales donde vive, principalmente en países como Kenia, Tanzania, Mozambique y distintas partes de Sudáfrica. Con una longitud que puede alcanzar los 2 metros, esta serpiente delgada y ágil está perfectamente adaptada para una vida arbórea, lo que hace difícil de detectar a simple vista. Los colmillos de la Mamba Verde son una de sus armas más impresionantes y letales. Ubicados en la parte frontal de su boca, son afilados y huecos, diseñados específicamente para inyectar su potente veneno neurotóxico en sus presas. Estos colmillos son relativamente cortos en comparación a otras especies de serpientes, pero son lo suficientemente largos como para penetrar profundamente en la piel de sus víctimas. Cuando la Mamba Verde muerde, sus colmillos funcionan como agujas hipodérmicas, inyectando el veneno de manera directa y eficiente. Este veneno fluye desde las glándulas de veneno, situadas detrás de sus ojos, hasta los colmillos a través de conductos especializados. A diferencia de algunas serpientes que deben morder repetidamente para inyectar una dosis letal, la Mamba Verde es capaz de liberar una cantidad considerable de veneno en una sola mordida. El diseño hueco de sus colmillos permite una inyección rápida y precisa del veneno, lo que asegura que su presa quede paralizada casi de inmediato. Este mecanismo también es crucial para la defensa de la serpiente, ya que una mordida bien ejecutada puede incapacitar rápidamente a un depredador potencial, permitiéndole escapar o atacar nuevamente si es necesario. A diferencia de su pariente más famosa, la Mamba Negra, que es conocida por su agresividad extrema, la Mamba Verde es más retraída y menos propensa a confrontaciones directas. Prefiere huir o esconderse antes que atacar, pero no deja de ser extremadamente peligrosa cuando se sienta amenazada o acorralada. La Dendroaspis angusticeps es una serpiente predominante diurna, lo que significa que es más activa durante el día. Pasan la mayor parte de su vida en los árboles, donde cazan una variedad de presas, incluyendo aves, mamíferos pequeños e incluso otros reptiles. Su agilidad y velocidad le permiten moverse con rapidez entre las ramas, acechando a sus presas con una precisión impresionante. La Mamba Verde caza utilizando tanto su velocidad como su veneno letal. Cuando detecta una presa, se acerca silenciosamente a través de las ramas y lanza un ataque veloz, inyectando su potente veneno neurotóxico a través de sus colmillos. Una vez que la presa está inmovilizada, la serpiente la engulla entera, gracias a la flexibilidad de su mandíbula, que le permite consumir animales más grandes que el diámetro de su propio cuerpo. El veneno de la Mamba Verde es neurotóxico, lo que significa que afecta al sistema nervioso de su víctima. Es una toxina extremadamente poderosa, diseñada para inmovilizar rápidamente a la presa al interferir con la transmisión de señales nerviosas. Los principales componentes del veneno son las dendrotoxinas que bloquean los canales iónicos de las neuronas, impidiendo que los impulsos nerviosos viajen correctamente. Este conduce a una parálisis rápida, y en última instancia, a la muerte por insuficiencia respiratoria, si no se trata de inmediato. Para los humanos, una mordedura de Mamba Verde es extremadamente peligrosa, aunque los encuentros son raros debido a su estilo de vida arbóreo y su naturaleza tímida. Sin embargo, si una persona es mordida y no recibe tratamiento con antiveneno en las primeras horas, las consecuencias pueden ser fatales. Los síntomas de envenenamiento incluyen dolor intenso, dificultad para respirar, debilidad muscular, parálisis y colapso del sistema nervioso. Como una serpiente arbórea, la Mamba Verde ha desarrollado una serie de adaptaciones que la hacen particularmente eficaz en su entorno. Su cuerpo delgado y largo le permite moverse rápidamente a través de las ramas, mientras que su coloración verde brillante la convierte en una experta en el arte del camuflaje. Además, su visión es excepcional, que le da una ventaja adicional cuando caza presas en los árboles. Al ser una serpiente diurna, su vista es uno de sus principales sentidos para detectar movimientos en su entorno, lo que le permite reaccionar rápidamente entre posibles amenazas como oportunidades de caza. La Mamba Verde es ovípara, lo que significa que pone huevos en lugar de dar a luz a crías vivas. Durante la temporada de reproducción, las hembras depositan entre 6 y 17 huevos en lugares bien protegidos, como huecos de árboles o montones de hojas en descomposición. El periodo de incubación dura entre 10 y 12 semanas, y las crías nacen completamente independientes y listas para cazar por su cuenta. Aunque las crías son significativamente más pequeñas que los adultos, ya son venenosas desde el momento de su nacimiento, lo que les proporciona una defensa natural contra depredadores. A pesar de su reputación como una serpiente venenosa y peligrosa, la Mamba Verde juega un papel crucial en su ecosistema. Al ser un depredador de nivel medio, ayuda a controlar las poblaciones de pequeños mamíferos y aves, lo que a su vez mantiene el equilibrio en la cadena alimenticia. Además, como parte de los ecosistemas forestales, su presencia indica la salud de los hábitats arbóreos, que están cada vez más amenazados por la deforestación y la degradación del medio ambiente. Aunque la Mamba Verde es menos agresiva que otras serpientes venenosas, sigue siendo peligrosa para los seres humanos si se siente amenazada. La Mamba Verde es una serpiente que combina elegancia y peligro en partes iguales. Su capacidad para moverse entre las ramas con agilidad, su veneno potente y su adaptación perfecta a la vida en los árboles, la convierten en un depredador impresionante. Aunque es tímida y evita el conflicto con los humanos, no deja de ser una de las serpientes más venenosas del mundo. ¡Suscríbete al canal!